Ah, ya veo la siguiente ponente. Hola, Carla, ¿nos escuchas bien? Sí, claro, hola, buenas tardes y buenas noches, según corresponda. Exactamente, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estemos. Te escuchamos igual nosotros perfectamente bien. Me voy a permitir leer el título de tu trabajo, si te parece bien. Sí, sí, por favor. El trabajo que nos van a presentar tiene por nombre Empleo de Edmodo para la elaboración y análisis de exámenes. Y veo que quien lo va a presentar es Carla García Cruz. Ella es bióloga y doctora en ciencias biomédicas de la UNAM. Ha sido profesora a nivel licenciatura y bachillerato. Ha realizado investigación básica y publicado diversos artículos arbitrados internacionalmente relacionados con la regulación del ciclo celular en plantas, mismos que ha presentado en congresos internacionales. Su línea actual de trabajo está relacionada con la elaboración de manuales digitales de seguridad de laboratorios, en donde es responsable de un proyecto PAPIME. La estructura es la misma, Carla, ya la conoces. 17 minutos de presentación, 8 de preguntas. Cuando nos queden 5 minutos para cerrar la exposición, yo te aviso. Y bueno, pues, el escenario es tuyo. Ok, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Le pongo aquí screen sharing o selecciono alguna? Exactamente, exactamente. O selecciono alguna. Ahí te debe de aparecer cuando le das en la... ¿Ahí está la presentación? Tarda un poquito a veces en cargar. Ahorita todavía no la visualizo, pero tarda por lo general unos segundos, así que no te preocupes. Ahorita vemos si va cargando. Aún no la vemos. ¿Aún no la ven? No. Ah, ok. Voy a poner ventanas de aplicación, le voy a poner esta y seguramente ya se va a ver. Ahora sí, ya. Hay que seleccionar. Voy a subirla. Listo. Ok, ¿puedo comenzar? ¿Me escuchan? Sí, adelante, por favor, te escuchamos perfectamente. Ok, pues comencemos. Bueno, como nuestro título lo indica, voy a platicarles acerca de Edmodo, la cual es una plataforma social especializada en el aprendizaje. A diferencia de otras plataformas sociales como Facebook, esta es una plataforma en donde se elimina por completo la publicidad o la tentación de revisar la vida íntima de las personas con las que has entablado una amistad. Entonces, Edmodo cumple con características que le hacen una muy buena alternativa para que podamos emplearla incluso como reservorio para nuestras clases. Cuenta con las siguientes características. Ella, esta plataforma, promueve el aprendizaje colaborativo a través de microblogs, que como ya escuchamos en la ponencia anterior, pues no son de las herramientas más socorridas por los profesores. Maneja la comunicación sincrónica y asincrónica, lo cual permite facilidad de horario. Hay tutoriales sobre su funcionamiento dentro de la aplicación de Edmodo como en YouTube y cuenta con una gama de herramientas, no solamente para la elaboración de exámenes, sino también para que conozcamos acerca de otras materias, ¿no? Y para emplear esta plataforma solo hace falta que la descarguemos en nuestro dispositivo móvil o en nuestras computadoras, abrimos una cuenta a partir de Google y, bueno, creamos una clase. Incluso si tenemos varios grupos, podemos separar a los grupos. Por ejemplo, yo tengo cinco grupos y los tengo separados y así puedo mandarles las diversas actividades de acuerdo a mis necesidades como docente. Y en el caso de los muchachos, pues ellos en sus celulares, que es la herramienta que más emplean ellos, ellos pueden recibir las notificaciones de cuando tienen un examen o de cuando tienen algún ejercicio. Por eso esta plataforma es una de las que más se emplean. Ahora bien, cuando uno elabora una prueba, un examen, pues siempre se pregunta, ¿qué les voy a preguntar a los muchachos en base a qué? Entonces, tomando en cuenta el currículum y otras herramientas especializadas en fijar objetivos de aprendizaje, pues nosotros empleamos la taxonomía de Bloom, la cual es una herramienta muy útil para establecer dichos objetivos. Esta cuenta con tres dominios, el psicomotor, el afectivo y el cognitivo. Nosotros, por la naturaleza de la materia y del tema, nos vamos a redondear en el cognitivo. Y la taxonomía Bloom, en esta parte cognitiva, consta de seis niveles. Él propuso en 1956 una jerarquía en el orden de pensamiento, que va desde conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis. Y en 2001, esta taxonomía fue actualizada por dos de sus colaboradores, Anderson y Gratwood, espero pronunciarlo bien, Gratwood, perdón. En donde sustituyen estos sustantivos, primeramente propuestos por Bloom, por verbos, ¿no? Entonces vemos que en los estratos de pensamiento más básicos se encuentra el recordar y el comprender. Los medianos aplicar, analizar, y aquí vemos un cambio, ¿no? Evaluar y crear como la máxima, el máximo logro de pensamiento, de adquisición de un conocimiento que puede adquirir una persona. En la actualidad, estos niveles, pues, se les ha desarrollado distintos subdivisiones o distintos verbos, las cuales el docente puede seleccionar cuál es el nivel al cual quiere llegar con sus alumnos. Estas tablas, bueno, yo para esta presentación elegí la más sencilla, pero en la red pueden encontrar una gama muy amplia de todos estos niveles taxonómicos, incluso encontrando ya objetivos de aprendizaje y ejemplos. Bueno, ¿para dónde va enfocado esta práctica? Para el plan o el programa de estudios de Biología 4 de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual consta de 3 unidades, 30 horas teóricas y 10 prácticas. Estas unidades, no voy a entrar en detalles con ellas, pero una de las ventajas que nos plantea el programa de estudios es que podemos comenzar en el orden que nosotros prefiramos como docentes. O sea, para mi práctica docente, en mi caso, yo comencé en orden inverso, comienzo con la unidad 3, 2 y 1. Y aquí les pongo que esta fue la unidad para la cual se realizó la prueba. Y aquí están los temas. Justamente son aproximadamente nueve temas. También parte de los privilegios que otorga este programa de estudios es que puedes incluso tomar temas de una unidad y trasladarlos a otro momento. Aquí tienen en negro los temas que nosotros, los colegas, consideramos que eran fundamentales de enseñar. Vamos a ver más adelante que el contexto de la pandemia influyó y nosotros tuvimos la necesidad de centrarnos y decir, a ver, estos son los temas, en este momento, ¿cuáles son los temas prioritarios? Pues resulta que nos fuimos por los que están subrayados en negro y a los otros no entramos con el nivel de profundidad, dadas las circunstancias. Asimismo, el programa cuenta con varias sugerencias de trabajo para el profesor, en donde nos invita a utilizar las herramientas de comunicación. Y nosotros también pensamos que estas herramientas de comunicación y de elaboración de exámenes en línea pueden contribuir a la formación de los alumnos. Es decir, que pueden aprender mientras ellos están realizando una prueba. Nuestro objetivo, pues, es diseñar una prueba que permite evaluar a los alumnos que cursan la unidad 1 de la asignatura de Biología 4 en base a la taxonomía de Bloom, empleando para su asignación la plataforma de Edmod. Entonces, primero, nos sentamos, los profesores, diseñamos las preguntas en base a la tabla taxonómica de Bloom, transcribimos el examen en las pruebas de Edmod y empleamos distintas herramientas que esta herramienta nos ofrece, y luego hicimos un análisis, un panorama para identificar las preguntas con mayor número de errores y afinar dichas preguntas. Es decir, aquí hicimos nuestra evaluación como profesores. Nos sentamos a pensar cuáles fueron las estrategias didácticas que pudieron habernos fallado justamente en esos temas donde los chicos tuvieron errores. La prueba se aplicó a 143 alumnos que oscilan entre 15 y 16 años y que provienen en su gran mayoría de colonias populares. Entonces, nosotros elaboramos una prueba bastante calibrada en donde pusimos 4 cuestionamientos por cada uno de los temas y empleamos estas plantillas que nos ofrece Edmod. Aquí sí voy a entrar en detalle. Entonces, observamos que Edmod cuenta para una pregunta distintas herramientas. Por ejemplo, puede ser de opción múltiple, puedes emplear verdadero o falso, respuestas cortas, rellenar huecos. Es decir, tú comienzas la oración y el chico debe de redactar o de demostrar su conocimiento poniendo una respuesta correcta en esa parte donde falta. Unir y también tenemos otra parte de respuestas múltiples en donde te ponen 4 preguntas con 5 respuestas. Entonces, el muchacho tiene que descartar cuáles son las respuestas correctas y acomodarlas. También ofrece adjuntar archivos desde la biblioteca personal del profesor, agregar enlaces. Aquí se pueden agregar videos, se pueden agregar una serie de materiales a gusto del profesor para enriquecer la prueba y poder examinar distintas áreas que le interesen. Yo aquí, en el ejemplo, agregué un dibujo en donde los muchachos tenían que identificar los distintos componentes de los ecosistemas. También cuenta con el rubro de respuestas que el profesor, conforme va elaborando la prueba, va marcando la respuesta. Y así, cuando el chico termina la prueba, entonces puede recibir su respuesta de manera sincrónica. Y después asignamos la prueba. Aquí les pongo de ejemplo que se puede mandar de manera personalizada o de manera grupal. Programar el día, la fecha, la hora, que se bloquee, cuánto tiempo. Si quieres, este examen se los aplicamos a esta cantidad grande de los muchachos y lo hicimos de manera azarosa. Le puse, ponme las preguntas a los muchachos de manera azarosa. Añadir al libro de calificaciones, es decir, después me va a arrojar un Excel con las calificaciones de los chicos y mostrar los resultados del estudiante al terminar. Quiero recalcar que nosotros tuvimos dos contextos muy importantes. La universidad en ese momento estaba sufriendo, como nos contaba la profesora de la primera plática, de paros. Los chicos estaban muy concentrados en lo que era esta lucha por la equidad de género. Entonces, nosotros terminamos, la última de nuestras clases fue en febrero. Y yo lancé la prueba en marzo, cuando comienza la pandemia por SARS-CoV-2 en México. Entonces, las sesiones presenciales para estos temas realmente no existieron. Nuestros resultados, bueno, nosotros elaboramos esta tabla. Entonces, les pongo aquí de ejemplo el calentamiento global y las consecuencias del cambio climático. El nivel taxonómico de Bloom que nosotros decidimos que era lo importante es que fuera de comprensión. Perdón, lo ubicamos en el nivel taxonómico de comprensión. Y el resultado de aprendizaje que nosotros queríamos es que el alumno reconociera la relación que existe entre el cambio climático. Y aquí les pongo el tipo de herramienta que nosotros empleamos en Edmodo para llevar a cabo este objetivo, este resultado de aprendizaje. Y así nos fuimos con cada uno de los temas. Nuestros resultados eran identificar, reconocer, reconocer, identificar. En fin, variamos entre los distintos verbos. Hubo preguntas de análisis. Y como se observa, empleamos distintas herramientas de Edmodo, opción múltiple, preguntas abiertas, verdadero o falso, relación de columnas. Hubo preguntas de opción múltiple que implicaron poner imágenes. Esta es la parte en donde creo que es muy enriquecedora para los docentes. La plataforma cuenta con esta pestaña que se llama Panorama General, en donde nos muestra los resultados de todo el conjunto de alumnos. Entonces, observemos aquí. Tenemos que el 80% de los alumnos tuvo 25 de 31.5 puntos. La mediana de la puntuación fue de 27 y hubo alumnos que obtuvieron todas las respuestas correctas. Si observamos la distribución, hasta podremos hacer aquí una pequeña campanita, en donde observamos que sí, efectivamente, muchos alumnos obtuvieron entre el 80 y el 89% de los aciertos de este examen. Entonces, esto nos da información acerca de cómo estuvo la prueba. También hay una pequeña sección. Nos quedan unos cuatro minutos aproximadamente. Ok, sí. Entonces, en cuanto al panorama, esta es la parte en donde uno tiene que ser crítico como profesor. Aquí vemos el análisis de cada una de las preguntas. En rojo se presentan las respuestas incorrectas, en verde las correctas. Aquí vemos los porcentajes de estas. Incluso, algo que me gustó mucho de Edmodo y a diferencia de otras herramientas para hacer exámenes como Google Forms, es que tiene esta pequeña opción de crédito parcial, en donde uno puede decirle al alumno que, pues sí, tienes el conocimiento, pero te falta un poco más, ¿no? Entonces, aquí vemos ciertas preguntas que son foco de atención para nosotros. Entonces, estas son las 13, fueron de tipo abierto, ¿no? Las que más cuestan y se refieren al tema de fotosíntesis. La pregunta 16, empleamos unir y fue de ciclos biogeoquímicos, ¿no? Entonces, aquí, donde pudimos nosotros identificar, en donde más se equivocaron nosotros, realmente hicimos una revisión tanto de la redacción de la pregunta, de la respuesta, y por supuesto, hicimos la reflexión acerca de las estrategias de aprendizaje empleadas para estas preguntas, que yo creo que esa es la finalidad a la que debemos de llegar en cuanto hacemos evaluaciones. Bueno, nuestras conclusiones es que la taxonomía Bloom es una herramienta pedagógica que le ofrece al profesor una guía para fijar objetivos y resultados de aprendizaje, en este caso particular, para fijar los objetivos de nuestros reactivos. La plataforma de Edmodo nos ofrece una paleta amplia de herramientas para la elaboración de preguntas que favorecen el criterio propuesto por la taxonomía Bloom. Edmodo permite, ojo, retroalimentar a los alumnos de manera sincrónica, ya que el muchacho, en cuanto recibe sus notas, me puede escribir, profa, ¿por qué aquí ocurre esto? Entonces, puedo escribirle y él, y recibir él, mi retroalimentación de manera personalizada. También ofrece respuestas parciales, que es una excelente opción para evaluar a distancia. Las pruebas de Edmodo presentan un informe estadístico que nos sirve para identificar aquellas preguntas con altos índices de respuestas incorrectas, lo que permite al docente modificar y mejorar nuestras estrategias didácticas empleadas. Los alumnos lograron los niveles de pensamiento inferiores, recordar y comprender. Y en algunos casos, el superior, el de análisis, dependiendo del tipo de pregunta, resulta imperativo en este momento pandémico, pues que los profesores nos capacitemos en aulas virtuales, en trabajo colaborativo y a distancia y en evaluación. Estas son mis referencias, y agradezco a todos su atención. Perfecto. Muchas gracias por tan interesante trabajo. Tenemos algunas preguntas que van surgiendo. Si le parece bien, vamos atendiendo una por una. Bien, nos comenta Alma Angélica, ¿qué ventajas tiene Edmodo sobre el formulario de Google y cuál es su complejidad? Sí, mira, Alma Angélica, el formulario de Google realmente es una herramienta que puede, que tiene muchas cosas parecidas con la de Edmodo. Pero la ventaja que yo encontré de utilizar Edmodo es que la retroalimentación que le puedes dar a tu alumno es personalizada, sobre todo en preguntas abiertas. Cuando tú haces un examen en Google Forms, te arrojan una buena parte de la hoja de respuesta, es una hoja de Excel, en donde tú puedes ver qué contestó cada alumno. Y allí, fíjate, tú tendrías que ubicar al alumno en esa hoja de Excel, ver qué contestó, y allí pasarlo a un correo y ahí mandárselo. En cambio, en Edmodo, tú vas revisando uno por uno, uno por uno, uno por uno, y entonces, bueno, no uno por uno de los estudiantes, vas revisando las preguntas y entonces allí sí te escriben los alumnos. Oye, profesor, ¿aquí por qué me faltó? Y vas y le escribes y te explayas, ¿no? La verdad es que está muchísimo más organizado que lo que propone Google Forms en ese sentido. Además, le tienes que meter complementos a Google Forms, un complemento llamado Flubaru, en donde puedes asignarle el valor a cada cosa. O sea, fíjate, además de que ya pusiste las preguntas en tu formulario, todavía tienes que ponerle un complemento para ponerle cuánto vale cada cosa. Entonces, lo bonito del Edmodo es que ya tienes allí la, ya estás haciendo el examen, y ahí mismo le dices, este vale dos puntos, este vale cuatro, este vale, pues lo que tú necesites, ¿no? Tenía otra parte de la pregunta, ¿me la podrías repetir? Sí, iba muy relacionada, nada más preguntaban, ¿qué ventajas tiene Edmodo sobre el formulario de Google y cuál es su complejidad? ¿La complejidad de Edmodo o de Google Forms? Yo me imagino que igual se refiere como un comparativo quizá entre una y otra, cuál es como más compleja que la otra, pero me parece... Yo creo que, ahí se contestó satisfactoriamente, creo que Edmodo es un poquito más fácil que eso, ¿no? El otro se implicaría descargar el complemento en lo que lo encuentras, en lo que le agarras el modo, ¿no? De utilización, pues ahí tendrías un poquito que llevarte el tiempo, ¿no? Perfecto, sí, me parece que lo habías como abordado desde tu primera respuesta. Si te parece, vamos a pasar a otra pregunta, es de José Manuel, y él nos dice, a pesar de que Edmodo permite el registro sin mayor problema, ¿qué datos requiere de los estudiantes y profesores para su uso? Sí, esa pregunta es muy importante. Mira, requiere del nombre del alumno y de un correo. Yo aquí tuve la experiencia en que muchos alumnos me pusieron nombres, me pusieron seudónimos. Entonces, cuando terminó el ciclo escolar, yo andaba buscando a Gatito Feliz, ¿no? Sabía de qué grupo era, pero el joven no me aclaró su nombre y sus apellidos. Entonces, sí, una recomendación al utilizar estas plataformas es que los muchachos tienen que ser serios e identificarse perfectamente. Otra cosa que les pedí fue una foto, y es que justo como dejamos de vernos desde febrero, pues llegamos a marzo a vir y te acuerdas de los apellidos, las caritas, pero ya no recordaba algunas situaciones que, como ya mencionaron, es importante recordar a los muchachos su desempeño en el aula para que yo tuviera elementos con que calificarles al final, ¿no? Edmodo no fue mi, bueno, este examen no fue mi única forma de calificar. Tuve también otros elementos para llegar a mi evaluación final, pero sí fue muy importante pedirles, oye, identifícate porque pues no iba yo a poderle todo, ¿no? Claro, pasa lo mismo, ¿no? Cuando no utilizamos como nuestro nombre en un correo, que en ocasiones pues se dificulta saber con quién nos estamos comunicando. Por supuesto, ¿no? Hay la relevancia de ser formales desde un inicio, pero no nos lo enseñan ya uno con el paso del tiempo, pues lo va adquiriendo. Lo vamos aprendiendo, claro. Bueno, tenemos un comentario de Ivette Corsas, nos dice, me parece que otra ventaja es que puedes ocupar nuevamente el curso que hayas generado para otro ciclo escolar y además tienes todo lo necesario en un mismo espacio. Evaluaciones, chat y el diseño instruccional es más práctico y visualmente se ve organizada tu clase. Por supuesto, es un reservorio totalmente para el profesor. Y efectivamente, guardas tu clase de este ciclo escolar, para el siguiente año lo único que hay que hacer es borrar los miembros. Entonces, borras a los alumnos y para el nuevo ciclo lo único que hay que hacer es pasar la clave de la clase. Y vuelves a emplear los mismos recursos que utilizaste la vez anterior. Sí, me parece muy bien. Bueno, aprovecho también yo para hacer alguna pregunta. En algún momento me parece que comentaste que, por ejemplo, cuando termina un estudiante de realizar su prueba, le aparece la retroalimentación de inmediato. ¿Existe la posibilidad de que no se le aparezca, no aparezca esa retroalimentación al momento, pensando tal vez en que me interesa que no se copien los estudiantes, no? Por mencionar un ejemplo. Sí, esa situación es en el caso de preguntas abiertas. Como el profesor tiene que revisarlas literalmente una por una, allí es en donde se puede tardar, ahí ya no es tan sincrónico, ¿no? Sin embargo, en las otras en donde empleaste opción múltiple, ahí efectivamente esas preguntas sí se le comunican al alumno. Y, ¿sabes qué? Nunca me pasó que un alumno me dijera, no, es que no recibí mi calificación, profesora. Es que usted no me contestó, ¿no? Entonces, sí, eso es una ventaja, ¿no? Que siempre estamos comunicados. Realmente es una plataforma de comunicación muy efectiva. Claro, sí, sí, sí. Y también te comentabas que hay preguntas que les podemos asignar solamente como algún tipo de valor que tal vez contestan medianamente bien. Y de alguna manera, como siempre es como tan determinista en está bien o está mal, ¿no? Pero quizá esto nos da posibilidad de ser un poco más flexibles, como lo comentabas, ¿no? Con preguntas que son más complejas y que de alguna manera, pues, sí, necesitamos mayor panorama para saber qué es lo que está bien de lo que dije, ¿no? Sí, sí. Ese es algo que Google Forms no ofrece, por ejemplo. Claro. Y es una ventaja, me parece, que se puede aprovechar desde Edmod. Nos quedan dos minutos, Carla. ¿Hay algo que quieras agregar, algo con lo que quieras cerrar esta presentación? Pues, me gustaría muchísimo invitar a los profesores. He observado todo el encuentro chat y he escuchado mucho acerca del empleo de Facebook como un medio para comunicarse con los alumnos. Entonces, yo los invitaría a que usen esta plataforma porque justamente evitas los distractores, evitas que los jóvenes estén revisando a otras personas y esta plataforma, pues, está dirigida a que reciban la información, todo lo pertinente a un aula virtual, además de que les proporciona otras herramientas. Por ejemplo, es muy curioso también ofrecer herramientas de relajación para los estudiantes y para los profesores. Eso se me hizo muy bonito porque justamente en estas épocas de COVID, de estrés, plataformas como Modul no te ofrecen ese tipo de opciones, ¿no? Y también generaron chats con otros profesores. Hay manera de hacer intercambios con profesores de otros países del mundo, lo cual se me hace muy enriquecedor para el docente. Entonces, abro la invitación para que se empleen este tipo de plataformas. Claro, sí, sí, es muy importante todo esto que comentas y el cierre con el que termina esta presentación, el trabajar con otros profesores, aunque no estemos como presencialmente cerca, pero de alguna manera establecer como estas redes de colaboración me parece algo importante. Lo que comentas acerca de estas herramientas de relajación para los estudiantes, para los profesores, pues, de alguna manera estamos súper seguros de que es algo que se necesita en estos tiempos porque pareciera que siempre es como bastante pesado el estar siempre frente a la computadora. Claro. Damos por terminada esta sesión. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Te agradezco mucho. Seguramente va a haber dudas. Por favor, en el chat de Telegram las podremos seguir atendiendo. Gracias.